¿Cómo estás? Siguiendo con el pensamiento de ayer, acá la expresión es sobre la luz, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, o debajo de una palangana o debajo de una olla, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y está pensando no tanto en el mundo que nos rodea, que hay oscuridad, sino en la problemática que hay en los hogares, que muchas veces los hogares están llenos de oscuridad, porque no reina la luz de Cristo. Y hay pelea entre los esposos, y hay pelea entre los hijos, hijos y padres se pelean, hijos se van, hijos se discarrían, padres fracasan. ¿Cómo se soluciona? Con la luz de Cristo. Y para tener la luz de Cristo hay que dejar que Cristo entre en la vida. El que me recibe, dice, no andará en tinieblas. Vos podés iluminar tu hogar recibiendo a Cristo en tu corazón. Vos podés iluminar tu entorno teniendo a Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.